Lo va a cobrar, eh. Vean, le va a dar el penal, 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 penal para Peñarol. Penal para Peñarol, vino al bar Cristian Ferregra, salió decidido. Marca el penal para Peñarol a los 16 minutos del primer tiempo. Bueno, por eso te decía, no siempre que rebota la pelota en el jugador, en la cabeza, en el cuerpo, y después en la mano, es que no se puede cobrar el tiro penal. Lo hemos visto en las grandes ligas, lo hemos visto por acá también, en alguna otra incidencia. Por lo que nos decían nuestros compañeros, me imaginaba, me hacía la imagen, y me parecía que no podía llegar a cobrar. Va a tener un penal Peñarol, que la verdad, no lo veíamos venir por ningún lado. La cara de Espinel, como no entendiendo lo que estaba cobrando Cristian Ferreira, entre sonriente y enojado del de Tepata Blanca. Vean, lo cierto es que marca el penal Cristian Ferreira, a los 16 minutos y medio de este primer tiempo, y lo va a rematar Sepelini. Que ya tiene la pelota, le conversa a Guirín, que se arrima el punto penal. Puede abrir la cuenta Peñarol y la importancia que puede tener esto. Acá en la noche de Colonia, va a rematar el penal, Sepelini se hace demasiado demorado y protocolar. Ferreira se le van arriba, los jugadores de plaza claramente con la protesta. Penal que marcó por VAR. Vino a verlo y salió expreso abajo, ¿eh? Sí, creo que amonestó a Kidd, puede ser, Leandro. Informa la rica en Ulemanes, donde todo ruida mejor siempre. Y es la quinta de Facundo Kidd, que recibe la tarjeta amarilla, justamente por ser el infractor del penal. Sí, yo creo que fue por la protesta acá. Sí. Inmediatamente cuando marcó, fue el primero que se le fue arriba. Lo rodearon todos, aparte. Sí, claro. Le va a pegar Sepelini el tiro penal, 17 minutos y medio. Va a tomar carrera Sepelini, que le va a pegar de pierna derecha. Ahí en el arco, donde está la gente de Peñarol. En el arco, que da hacia el centro de la ciudad, aquí en Colonia. Va a rematar el penal Sepelini, 18 minutos. Le va a pegar Sepelini, que toma larga carrera. Se mueve Irina en el arco, atención con esto. Va a rematar Peñarol, el penal quiere abrir la cuenta. Le va a pegar Sepelini, toma larga carrera. Va a rematar el penal Sepelini, se prepara la garganta. Le va a pegar Sepelini, se prepara la garganta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Sepelini! De Peñarol, Sepelini remató al medio del arco. Se jugó contra el vertical sur del arquero Grimes. Y a los 18 minutos y medio, la noche es oro y carbón en el arranque del partido. Abre la cuenta Sepelini de penal. Peñarol 1, Plaza Colonia 0. Código penal. Diferencia para Peñarol. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y en este campeonato uruguayo donde se juegan dos cosas a la vez, pero a las dos se le llaman fútbol en el único partido que iba a ver Bar. De los ocho fechas, de los ocho partidos que vamos a tener en la fecha, el bar actuó y actuó de buena manera para concretar la posibilidad del penal. Y otra vez Sepelini haciéndose cargo del balón parado desde los 12 pasos. Volvió a gritar gol, Sepelini en Peñarol. Y a los 18 el mancha se pone arriba 1 a 0.